Bajo el manto de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, Madre bondadosa y llena de gracia, acudimos a Ti en este momento en busca de Tu amparo y protección. Tú que eres la estrella de la mañana, la Madre de la misericordia y la Reina de los cielos, escucha nuestras súplicas y ruegos. En medio de las dificultades y desafíos de la vida, te pedimos que intercedas por nosotros ante Tu Hijo amado Jesucristo. Tú que conoces nuestro corazón y nuestras necesidades, acompáñanos en nuestro caminar, ilumina nuestras mentes con Tu sabiduría y fortalece nuestro espíritu con Tu amor maternal. Virgen María, modelo de humildad y obediencia, enséñanos a seguir Tu ejemplo y a confiar en la voluntad de Dios en todo momento. Encomendamos a Tu cuidado a nuestras familias, a nuestros seres queridos y a todos aquellos que necesitan de Tu consuelo y auxilio. Bajo Tu manto protector nos refugiamos, oh Madre Celestial, y te suplicamos que nos asistas en nuestras necesidades, nos libres de todo mal y nos guíes por el camino de la virtud y la santidad. Que Tu amor maternal nos sostenga en todo momento, y que Tu intercesión poderosa nos alcance las gracias que tanto necesitamos. Te pedimos, oh María, que nunca nos desampares, y que al final de nuestros días podamos contemplar el rostro de Tu Hijo en la gloria eterna del cielo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.